Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4 mil 445 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 38-64. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente empezadas y certificadas por nuestros delegados. A Supergiros llegó la ñapa. Ganate el 50% más en el término de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe. Visita la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Autorizado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota, el número 5. 87-45. 87-45 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 14 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Sabana Grande en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.